Ponte ahí Báilalo a mi manera o como quiera Espero que estés lista, habla claro, tú te dejas más Echa pa' acá, pa' sobarte, la envuelte to'a y por el cuello besarte Báilalo a mi manera o como quiera Espero que estés lista, recibe el cándale Reggaeton y una pela, vela y si no pela Ponte, ponte o te saco pa' fuera Reggaeton y una pela, vela y si no pela Póngase maíz 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 Dale mami, no esperes el remix Ahora pónteme en cuatro pa' ver Lo que falta volver ya lo ve Ahora tú mastica con el flow del team Negra, búscate un rey pa' no guiarte en cinco Maíz, te fuiste por el rico Sabrosón como Navijo Y sin un vacilón, el reggaeton y ahí salió loco hoy en día Bailas tú y canto yo, en mí no se me olvide el vacilón Que todos los días formamos la machina, fumando aromblar Déjame verte, excelente es tenerte, entretenerte y hacerte Mira pa' ahí que montón, que trícolillo, me fui de reventón Mírate esa cara, tú eres mala, aquí no ha pasado nada Te ves fenomenal, por la anglaverse, a moverse y meterse De tu hasta joderse, esta noche van a enloquecer, Sam Ma, echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo y por el cuello besarte Báilalo a mi manera o como quiera, espero que estés lista Habla claro que te deja ma, echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo Y por el cuello besarte, báilalo a mi manera o como quiera Espero que estés lista a recibir candela Que tome una pela, vela y si no pela, ponte, ponte o te saco pa' afuera Que tome una pela, vela y si no pela, ponte o te saco pa' Dale mami, ponte y mueve ese montón, rompe las caderas al ritmo de esta canción Que con reggaeton voy y te doy presión, calentándote en lo que entró en acción Date media vuelta, deja de llevar, si es que a ti te gusta que te quede por detrás Si yo te voy a arrastrar, de aquí me voy a fugar, pa' terminar lo que acabamos de empezar Sando un gueo, por adelante y por atrás, dale mami y ponte ahí Sando un gueo, por adelante y por atrás, dale mami y ponte ahí Mami, echa pa' acá, pa' sovarte, lambarte todo y per el cuello desarte Báilalo a mi manera o como quieras Espero que esté lista, habla claro, tú te dejas más Echa pa' acá, pa' sobarte, lambarte toda y por el cuello besarte Báilalo a mi manera o como quieras Espero que esté lista a recibir candela ¿Qué hay que hacer? Ya está bueno de pariseo Quiero sacar a pasear el sateo Estoy en un estado de alcohol, maipón, te rompo el sondeo Todavía temprano la noche apenas empieza Quédeme esta pieza, por algo se empieza Llénate el cerebro, fuma de la melaquesa Tú espangola y crema bien espesa Reggaeton está en posición de ser mi presa Aguanta, te dedico el queso a milanesa Cambia las novelas, la disco, nadie se cela Hay miles más en espera buscando una enterra Sobre que está en posición de ser mi presa Aguanta, te dedico el queso a milanesa Cambia las novelas, la disco, nadie se cela Hay miles más en espera buscando una enterra Sobonte Póngase maíz Póngase maíz Póngase maíz Póngase maíz Póngase maíz Póngase maíz Gracias por ver el video.